Familias con Itin no recibirán pagos. Bienvenidos. Después de que el mundo conociera lo que está sucediendo con Afganistán, luego de la orden de Joe Biden para sacar sus tropas, el expresidente Donald Trump pidió al presidente Biden que renunciara por su manejo de la retirada de Afganistán y otros asuntos. Trump dijo en una declaración, es hora de que Joe Biden renuncie, en desgracia por lo que permitió que sucediera en Afganistán. Luego con el tremendo aumento de COVID, la catástrofe fronteriza y la destrucción de la independencia energética y nuestra economía paralizada. Por esto es que los republicanos han criticado a Biden por la crisis actual, que se ha dado en el país, donde Estados Unidos habría mantenido una presencia durante 20 años, desde que el expresidente George W. Bush tomó la decisión de ir luego de los ataques de las Torres Gemelas en el año 2001. En ese año, Washington le dio al líder talibán, Mullah Omar, el ultimátum, en donde se le dijo que entregue al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden y que desmantelaran los campos de entrenamiento militar o que se preparen para ser atacados. Omar se negó a una coalición liderada por Estados Unidos y lanzó una invasión en octubre. Ahora, George Bush también ha expresado su opinión sobre lo que está sucediendo. A través de un comunicado, el expresidente habló de la crisis y envió un mensaje a las tropas estadounidenses, los veteranos, diplomáticos y la comunidad de inteligencia que ha servido en el país durante las últimas décadas. En el mensaje, Bush dijo, muchos de ustedes se enfrentan a heridas de guerra tanto visibles como invisibles. Se lee en el comunicado. También expresó que eliminó a un enemigo brutal y que se le negó a Al Qaeda un refugio seguro mientras construían escuelas, enviando suministros y brindando atención médica. Y fue ahí cuando Bush comentó lo siguiente, usted mantuvo a Estados Unidos a salvo de más ataques terroristas, proporcionó dos décadas de seguridad y oportunidades para millones y enorgulleció a Estados Unidos. Le agradecemos desde el fondo de nuestro corazón y siempre honraremos sus contribuciones. La rápida caída de Kabul ante los talibanes y todo el caos que se desató luego de la llegada a la capital de Afganistán ha provocado nuevas críticas al esfuerzo de dos décadas. Pasando a otras noticias, ¿qué es lo que está pasando con los pagos de las familias que reclaman el crédito por hijos con números ITIN? Aún no llego. Bueno, el 13 de agosto ya fue enviado el segundo pago del crédito tributario por hijos. Pero lo que sucede es que las familias de estatus migratorio mixto de padres que declaran impuestos con un número de ITIN e hijos con número de seguro social válidos que se quedaron sin su primer pago del crédito tributario por hijos deben haber recibido una parte del mismo, junto con el segundo pago enviado la semana pasada por el Servicio de Rentas Internas. El primer pago había sido enviado el 15 de julio, cuando familias de estatus migratorio mixto se quedaron a la espera. En ese momento, el IRS dijo que corregiría el error y ahora ha explicado cómo lo hará para esos padres en específico. La solución es que estas familias que no recibieron un pago en julio recibirán uno a principios de agosto que también incluye una parte del de julio y recibirán el resto de ese pago a finales de agosto. Sin duda alguna, millones dependen de este pago para pagar las cuentas. Y la realidad es que en meses anteriores organizaciones estimaron que ese crédito solo por el año 2021 ayudaría a sacar de la pobreza a más de 4 millones de niños. Esto ha sido confirmado por los datos escogidos por la oficina del censo en su encuesta en hogares más recientes, en donde se sugirió que ya está empezando a reflejar el impacto de esta ayuda económica. Según el Departamento del Tesoro, antes de que sea enviado este dinero, el 11% de hogares dejaron que, a veces o frecuentemente, no tenían suficiente para comer. Este porcentaje cayó casi 3 puntos a 8.6% en la encuesta más reciente, realizada entre el 21 de junio y el 2 de agosto, resultando ser el número más bajo desde que comenzó la pandemia. Lo mismo sucedió cuando se les preguntó a las familias sobre sus dificultades para cubrir gastos del hogar. Antes del primer pago, el 31.5%, dijeron afrontar problemas y tras recibir el crédito, ese número bajó a 29%. Hasta aquí el video de hoy. Por favor, ¿qué opina? Deme su comentario, suscríbase al canal y no olvide de darle un me gusta a este video para que se pueda compartir. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!